Pega. Chichetira Canelo. Canelo va solo. Canelo alarga. Canelo le queda a Cavallini. Gol. Gol. Le gana el frente Canelo a Mosquera. Sale Volpi y la deja ahí a la deriva. Y el premio de Lucas Cavallini es que acompaña bien la jugada. Y después le mete un zurdazo con mucha adicción. Ya lo empató el equipo local.